¡Suscríbete al canal! Eso no, que si no me entra hambre y tengo que comer más Me vale de peluche Y nada, vamos a hacer aquí una de las misiones De la nueva El nuevo DLC que ha salido hoy Bueno, ayer, cuando veáis el vídeo Y estoy aquí con Sara, con Serpy Y con el Perseverus ¡Hostia, como mola! Acabe constatar que estas misiones nunca las hemos hecho ¡Wow! Ahí hay un policía, poli, poli, poli Así que si salen como el culo Disculpen, los detrás Los de rojo son la chancha, chaval Son la gente Mira, mira, el chancha Bueno, el chancha, pero la robamos Venga, pongo gofre Macundra ¿Te gusta? ¿Te gusta? Que no, no me gustan nada Soy un presidente, tío ¿Y qué? Tienes dólar? Entonces sí me gustan Oye, abres eso ya O pongo taladro, eh No, que los pongan Macundra Que los tiene súper hiper mejorados Bueno, ponedlos ustedes Y yo los mejoro Vale Eso, eso, ir poniendo taladro Yo los mejoro Los taladros con Macundra Vale, o sea, son... ¡Ah! ¡Hijo de... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me había metido un tazelazo así por el culito nomás Ya está abierta esta ¡Ah! Que había un... Había un... Un bulldoze Un bulldoze Me ha tirado Me ha tirado, me ha tirado Te estoy levantando Macundra Que se ha tocado, se ha tocado Joder, sí Sí, sí, pero sigue ahí, tocado Hijo de puta Estaba esperándonos dentro Sí, sí, sí Pero si sale en el tráiler Ahí como sale un bulldoze Ya, pero bueno No me lo esperaba en el tráiler Peñón No, serpiente De mierda ¿Dónde están pegándome por atrás? No sé Yo estoy dentro del fruguete Me están pegando hasta atrás Tío, por salir Dejar dinero Por lo menos uno Pero el resto Otra vez me han tirado Claro, ellos somos los que abrimos rápido No sé, tío Pero quedaron uno Yo estoy metiendo escopetazos ¿Quién está aquí en el suelo? Macundra, me cago en tú Ya, ya Macundra, me cago en tú ¡Arriba! Arriba soldado El soldado, coño Los hútbolos están en el suelo Tirados, fresquitos Técate Voy a mejorar taladro este ¿Por qué? Percebus ¿Qué? Amonau Y vida, tío Dame vida Ahí está Dame Dame Puto libro, tío Te levanto No, hostia Estaba curándome Me pone esto Qué árgora Y esto Qué árgora Regalito Ahí para los polis No me lo creo El tropo ¿Me cago? Dame vida Dame 13.000 de oro Bien No lo sé Desde arriba no veo gente ¿Sabes? 30 segundos Yo necesito ayuda aquí atrás Para poder reactivar Tengo otro fajo, eh Vale, pues agruppalo ahí donde puedas Cago en la leche, tío Es que son unos pedazos de nazis Vale, se ha reactivado solo Cuidado, cuidado Me han tirado Pero me ha dado tiempo Franco, arriba Tío, con la escopeta no puedo, eh Ya está muerto Ayúdame Estoy ayudando Ayúdame Bueno, con la agrapadora esta que... El arma no es una... Yo creo que no tengo munición para la principal, tío ¿Cuántas bolsas tenemos, chicos? Eh, dos Tres, tú tienes una, ¿no? No, 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 dos Trompos, reinicio Yo creo que hay dos en cada vehículo Cubrirme, cubrirme A ver, qué bien ¿Con otro? Para otro, cubrirlos ¿Has puesto munición, con otro? Me voy a encontrar otra bolsa, sí Sí, el otro, sí Bueno, voy para allá Esta la voy a estar abriendo yo, Sara No, no, no vais para allá Presidenta, bus Mira, mira dónde hay que poner Tenéis policía delante Eh, eh, eh Otro, otro bulldozer Corre, 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 corre Ya está ahí Nos agrupamos en... ¡Socorro! En la furgo que falta Para joder Entonces sí que no tenía munición Eh... 65 segundos, sí La otra furgoneta le pusimos el trompo Pasamos directamente No sé Yo he venido en... ¿Qué son dos bulldozers? Perce Ya vas poniendo la otra bolsa de munición ¿Te la puse? Aquí la tiene Ah, vale, vale, vale Es que eres un curioso Si estás poniendo encima de cositas Ya lo pita más rápido Es que da más cutra que te va a testar Te está enfocado Ya, ya Estoy dándole, estoy dándole, estoy dándole bien Vale, está jodido Vale, el otro... Vale, vale, chicos, vale Venga El otro lo marco El otro está marcado, sí Bueno, vale He tarado Dale, dale Quita, quita Dale, dale Dale caña Disparando a la silueta, ¿sabes? Ahí, 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 ahí Muenición, tío, munición Munición Muenición A, que le quema de coche verde ¿Vera, que le quema de coche verde? ¿Qué? Que le quema de coche verde, a munición Ya, ya Cuidao que nos vienen por detrás, eh Ya, ya ¿Ya ha caído? Vale Ya estoy, ya está controlado Disipto ¿Qué pasa de llevar la bolsa a España? ¿Has visto donde hay que llevarla? ¿Un cajón en un élite? Bueno, somos cuatro y aquí va el tres bolsas, así que no hay problema Venga, pues ir abriendo, venga Serpi y salas ¡Lol! La cantidad de puertas que tiene este, colega Venga, pues abrir todas Por eso hace falta la acción Te ves capacitado de perder una arma Vale, otra bolsa aquí, eh Vale, tírala fuera Creo que tú te ves capacitado de hacer esto en... ¿En Overking? En Overking Otro fajo aquí Ya está, tenemos cuatro fajos ¿Seguimos abriendo o no? Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, tío Voy a abrir esta porque sé que va a aparecer un sandwich ¿Qué cabrón? No, ha aparecido otro sardinero Venga, vamos Pues ahora coge uno, venga, vámonos Venga, vámonos Venga, vámonos Me tiro, me tiro Vale, falta otro, coge este Franco, ¿dónde estás? Muerto ¿Te gusta en ese sitio? Va, 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 no deje de disparar, eh Venga Yo de verdad No me lo creo No me lo creo No me lo creo Es que no me lo creo Es que no me lo creo El ascensor estropeado Tengo que subir por la escalera Esto es impresionante, tío Esto es indignante Yo dejo de jugar este juego Es que, Makunda, tiene el mismo problema que tú Por ahí no es Que se ha gastado todo en una gráfica Y las hamburguesas son víveres ¿Por dónde? ¿Por aquí, no? Aquí Es que no puede ser, tío Hostia, mire cómo mola Claro, lo he dicho ¿Tiene aquí tirado aquí o qué? Sí Dime que puedo entrar ¡No! ¿Qué haces? Sí, sí que puedes, pero bueno Hola Aquí estoy, anda ¿Quién ha tirado? ¿Falta una? No, venga, venga, vámonos El escape, ¿dónde está? Hay que esperar Tened cuidado, cuidado, cuidado Que hay gente Correr, correr, correr Entrar, entrar en la zona ¿Sara? 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 ¿Quién falta? Es que aquí, pero no veo la zona Así, joder, vale Ahora Que troll, que troll No, tío, no veía la zona No, no veía, en serio Es retrasito, no es troll Pues está guay, tío Los modos estos están guay Porque son muy cañeros A mí me han molado Me gustaría que podrías hacer algo en sigilo, tío Ya estamos como sigilo Claro, pero esto es un asalto Esto es un asalto Ya, 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 pero ya sabes como soy yo Que... Me gustaría estar todo en sigilo Bueno, pues vamos a ver qué carta me va a tocar Otra máscara Me tocará ahora, pues la pintura de... A mi máscara no Ah, sí, mira, algo de máscara Mira, otra máscara que no tengo Qué guapo, tío El tiburón Pues nada Así que muchas gracias a Sara, a Serpi y a Cotro Y hasta luego A luego, guapa Adiós Mua